Por brechas y carreteras 24-7 yo Me apodan el mexicano y con la empresa el millón Y a la orden del señor presa así me la vivo yo Mi familia pa' mí es todo y lo digo de corazón Mis hermanos que son cuatro, ¿cuánto es que los quiero yo? Logan, mi hijito, querido ellos, mi motivación Doy gracias Mandú R10 por la confianza que brindó El mexicano pendiente pa' cualquier indicación Estas tierras naiaritas al margen de operación Se ven las caravanas equipadas patrullando el terreno Vigilando es la misión Para arreglar su buen pesquito y me fascinan los gallos De Vallarta bien pero vengo yo Me dicen el mexicano Y aquí andamos al millón La señora santa muere que yo le tengo devoción Le agradezco los favores también por su protección Mi lealtad hasta la muerte por los manos pingo yo Somos gente de las cuatro y el muelle es nuestra nación Copacabeca, pelicanos, saludos como no Todas las operativas de las cuatro pa'l topo Los consejos de mi padre los llevo por donde voy Somos el cartel Jalisco, la nueva generación Con permiso me retiro, la frecuencia ya sonó Se ven las caravanas equipadas patrullando el terreno Vigilando es la misión Para el relax un buen pesquito y me fascinan los gallos De Vallarta bien pero vengo yo Me dicen el mexicano Y aquí estamos al millón Y aquí estamos al millón Gracias.